Saludos Tropi Familia, gente linda, estamos aquí. Oye, el Tropi Duo en Puerto Rico, en Tropi Aventura. Vinimos, te lo dijimos, estamos recorriendo todo Puerto Rico, traiéndote el mejor contenido para que tú conozcas y aquellos que quizás llevan ratito fuera de la isla puedan conocer lo nuevo, lo que está pasando acá en Puerto Rico, en Norca, Calaballo, El Villa y Negrón. Gracias a toda esa gente que hace posible que estemos acá, jangueando el Tropi Duo bien tropical, es Norca, ¿cómo te encuentras hoy? Mira, estoy súper contenta y súper feliz porque definitivamente que estoy en un pueblo que no había visitado anteriormente y qué mejor, ¿verdad?, que estar compartiendo en esta tarde con el honorable alcalde de aquí, de este pueblo de Vega Baja. Te lo dije, me llevaste para el sur, estaba roncando, que si el sur tiene lo mejor, ahora estamos en el norte, señoras y señores, me la traje de recorrido. Señor alcalde, honorable, Marco Cruz Molina, ¿cómo usted se encuentra hoy? Muy bien, gracias a Dios y bienvenidos a la ciudad del Melao Melao que hoy lo recibe en esta aventura que ustedes han comenzado y que a la misma vez le ofrece a los residentes de Vega Baja como aquellos que no visitan experiencias para vivir. Exactamente, esa era la primera pregunta que teníamos, alcalde. Para aquellos que quizás llevan añitos, ¿verdad?, fuera lo que llamamos la diáspora, que estamos allá, que a lo mejor el pueblo ha cambiado un poquito, y para aquellos que quizás es la primera vez que visitan. ¿Qué usted nos puede decir que tiene para ofrecer Vega Baja a todos esos visitantes que estén acá? Bueno, en ese sentido, nosotros tenemos varias rutas, lo que se conoce como la ruta histórica, arquitectónica, agroturística, la ruta del área de la playa. ¿Por qué? Porque en el caso particular, cuando ustedes nos visitan, vienen en busca de experiencias. En Vega Baja, usted tiene la oportunidad de hacer un recorrido por la mejor playa que tiene Puerto Rico, que es la playa Puerto Nuevo, que es la única bandera azul. ¿Por qué es bandera azul? Esto es un reconocimiento internacional a las playas por su calidad del agua, la calidad de la arena y la seguridad. Así que todos y cada uno de ustedes tienen esa oportunidad. Pero eso no se queda ahí. También tenemos lo que es la Laguna Tortuguero, que es la única laguna de agua dulce que existe en el país, donde usted puede encontrar diversas flora y fauna, y entre ellos plantas carnívoras, que en el único lugar que se encuentran es aquí en Vega Baja. Así que pasamos de la playa a la laguna, pero si usted quiere seguir en ese recorrido de agua, puede ir al Manantial Tortuguero, que es el manantial de agua dulce más grande que existe en el país. Pero tampoco se queda ahí. Usted puede sumergirse en la agua del Chalco Azul, en el barrio Almirante Sur, donde tenemos cavernas con petroglifos, y adicional a ellos, pues las estalastitas y las estalamitas, un lugar espectacular. Y de ahí podría entonces pasar al área recreativa El 13, que parece que en este momento es un jardín botánico y también es un mariposario, donde usted tendría la oportunidad de conocer el proceso de metamorfosis de una mariposa. Esto acompañado de lo que es entonces el recorrido turístico a través de la ciudad, visitar la iglesia Nuestra Señora del Rosario, que es un monumento histórico a nivel de los Estados Unidos, de igual manera el Museo Casa Alonso, y el panteón en el cementerio viejo de la ciudad de la familia Otero, que también es un lugar histórico. Y en esa vida nocturna, usted también tiene el privilegio de visitar el Teatro América y el Cine Teatro Fénix en el mismo casco urbano. Y sobre todas las cosas, ¿verdad? Degustar de la buena gastronomía de nuestra ciudad a través de los diversos establecimientos que hay no solamente en el área de la playa, sino también en el área de la montaña. Pero, ¿usted quiere ir todavía un poquito más allá? Pues entonces lo invitamos a que haga un recorrido agroturístico en la finca de la familia Martínez, donde usted tendría la oportunidad de ordeñar vaca, saber cómo es todo ese proceso en una vaquería y ver, ¿verdad?, el amanecer con un desayuno espectacular en la vaquería Martínez. Pero si usted lo que quiere es irse un poquito más profundo todavía, pues entonces lo invitamos a que escale en el área de Rocanorte, ubicado en la comunidad de Pueblo Nuevo del barrio Ceiba. Así que aquí hay para todos los gustos, para todas las experiencias, es cuestión de que usted venga para acá, para el trópico, y viva la experiencia. ¡Wow, BJ! Definitivamente, mire, como estaba el BJ, yo lo llevé a Guayanilla, porque obviamente yo soy del área sur, tuvimos la oportunidad de estar en el pueblo de Guayanilla, y él como que sintió esa presión, dijo, nosotros tenemos que venir a mi pueblo, y definitivamente, señor alcalde, que ahora tengo la curiosidad, yo no me puedo ir por lo menos de aquí sin visitar uno de esos lugares, porque hay de todo para todos. Y a mí me encanta la naturaleza, sabe que venimos de allá, de Kissimmee, Florida, y extrañamos las montañas, extrañamos las playas, aunque no lo crea que en Florida hay playas, pero extrañamos estas playas de acá, de nuestro país, y demás. Así que gracias por compartir todo eso, porque ahora él se ve en la responsabilidad, porque esas cositas, yo le voy a decir, ¿se acuerdan lo que dijo el señor alcalde? Tenemos la vista ya. Sí, definitivamente, señor alcalde. Saliendo un poquito más de eso, sabemos que viene de la educación a dirigir un pueblo, los destinos de un pueblo. ¿Cómo se siente? Sale de la educación, para entonces dirigir los destinos de un pueblo, la diferencia, esas experiencias, ¿qué es lo más que le ha impactado? Bueno, en ese sentido, como educador, siempre he dicho lo siguiente, y ¿verdad? ¿Cómo lo llevamos? Todos y cada uno de nosotros hemos tenido el privilegio de tener buenos maestros, y los buenos maestros lo que hacen es coger un diamante que se le entrega a cada uno de ellos para pulirlo y sacar lo mejor de cada uno. En el caso particular de nuestra ciudad, pues este es el diamante que a mí se me entrega, a los fines de que brille, a los fines de que todos nos sintamos orgullosos de lo que tenemos aquí en nuestra ciudad, de la misma manera que usted se siente orgullosa de su ciudad guayanilla. Pues nosotros lo que hemos hecho es que hemos trabajado esa parte educativa en el mismo Museo Casa Portela. Hoy por hoy, pues hay una sala donde tenemos todo lo que es la historia de la ciudad. Tenemos otra sala que lo dedicamos al militar más condecorado de la guerra de Vietnam, que es vegabajeño, que está vivo, y a través de esa sala se tiene la oportunidad de recorrer todos los conflictos bélicos que han participado los puertorriqueños. También entonces tenemos la sala del Salón de la Fama, donde dentro de ellos pues hay aquellos que se destacan en los deportes, pero nuestro Hall of Famer, Iván Rodríguez. También tenemos la sala del ferrocarril, porque pues Vegabaja pues validaba, ¿verdad?, a nivel del país el tren. Así que ahí hay una sala donde está todo lo que tiene que ver con la transportación del país, pero enfocado en el ferrocarril cuando la máquina patinaba y patinaba en Vegabaja, también volvió a patinar, como dice la canción. Así que es cuestión de que como yo como maestro, en este caso de historia, pues logro que todos y cada uno de los vegabajeños nos sintamos identificados y nos sintamos orgullosos para transmitir esas experiencias a todo aquel que nos visita. ¿Por qué? Porque en la década de los 50, 60, pues hablábamos de Fernandito Álvarez, que a su vez es el creador del trío nacional de Puerto Rico. En la década de los 80, pues cantábamos encantados con Maggie. Pero entonces ahora, en la década del 2022, hemos trascendido y tenemos a un Bad Bunny. Así que eso la gente tiene que conocerlo. Eso la gente tiene que vivirlo. Porque si yo vivo mi historia en el presente, me puedo proyectar al futuro, pero también conocer cómo es que yo llegué a donde estoy hoy. y de la misma manera que ustedes allá en la Florida disfrutan de Melau Bakery y allá en el Melau Bakery pueden ver diversas fotos de la ciudad. Pues eso es un vegabajeño, una familia vegabajeña que se siente orgullosa de sus raíces, pero que ustedes pueden venir a saborear ese melau a través de las experiencias que viven. Súper interesante, definitivamente, como tiene la habilidad de venderlo, como decimos, ¿verdad? Con esa pasión que habla y se le nota, ¿verdad? Con la pasión que tiene por el pueblo y de dar a conocer. En el pueblo como tal, alcalde, hay dos, por lo menos podemos decir, adiciones bien interesantes que es, por ejemplo, la Escuela de Bellas Artes y también lo que se convirtió ahora en el Cineteatro Fénix. Háblanos un poquito de estas dos obras. Pues mira, en el caso particular del Cineteatro Fénix, lo que queremos es que la gente vuelva al centro urbano de la ciudad, que la gente comparta, que la gente se conozca y a la misma vez ese desarrollo económico que se puede dar paralelo al mismo. Adicional, a que a través del cine, pues nosotros logramos que la gente no se nos vaya para afuera, sino que se quede aquí en la ciudad y el pasado fin de semana teníamos una actividad llamada Noche de Galería, donde la persona que estaba haciendo la paella y las bebidas, pues ahora ha visto el movimiento y entonces está interesado en establecer algún tipo de negocio aquí en el centro, en el centro urbano. En el caso particular de la Escuela de Bellas Artes, pues estamos conscientes que no todos vamos a ser doctores, médicos, ingenieros, abogados. Hay diversas capacidades, pues de la misma forma que a través de la academia deportiva fomentamos los deportes, a través entonces de la Escuela de Bellas Artes fomentamos la arte en pintura, en dibujo, en ballet, en música, en teatro musical, entre otros. Y vamos, educamos. ¿Por qué educamos? Pues mire, yo vengo de una familia de escasos recursos económicos y me siento muy orgulloso de mis orígenes y a través de esas oportunidades que me brindaron en este caso mis papás, pues uno llega a donde llegó y el hecho de no haberme limitado en nada de lo que yo quería, eso me dio la oportunidad de cuando estaba en la escuela superior participar en becas, pero también me dio la oportunidad de cuando llegué a la universidad estar en el coro de la universidad y eso pues me abrió las puertas porque entonces a través de la beca que me daba la universidad pues pude terminar mis estudios y si no hubiese sido por eso ¿verdad? Pues sabrá Dios que hubiese pasado. Así que fue a través de las artes que tuve esa oportunidad de formarme pues si yo verdad lo hice ¿por qué ellos no lo pueden hacer? Pues vamos a darle la oportunidad para que entonces ellos se formen y la mayor satisfacción que entonces uno tiene que es lo que uno llamaría este legado es saber que ya hay jóvenes que han salido de la escuela de Bellas Artes o que han salido de la Academia Deportiva que han recibido sus becas en las diferentes universidades o instituciones educativas del país y que gracias a esa experiencia que han tenido en estos dos programas hoy son profesionales así que ¿verdad? Uno pues se siente súper orgulloso porque es la la semillita que uno deposita ahí que poco a poco pues uno va viendo gelminar me encanta me encanta definitivamente señor alcalde gracias por esta oportunidad sabemos ¿verdad? que todos tenemos estas agendas bien ocupadas pero de que tomara este tiempo para este tropiduo que viene desde Kissimmee, Florida ha sido para nosotros un gran honor definitivamente que BJ tienes una tarea muy grande nosotros tenemos el resto del día por ahí para conocer a Vega Baja la ciudad del Melao Melao y me voy a llevar mucho de este pueblo definitivamente historia hay mucho que conocer usted que nos está viendo si nunca ha venido aquí ha visitado el pueblo de Vega Baja yo los invito porque yo sé que desde ya yo la estoy pasando súper así que usted si es de aquí y hace tiempo que no viene mire le tengo que decir que se está perdiendo mucho así que desee la tarea la tarea de estudiar los y demás y llegue hasta acá como no el cae el BJ así que gracias señor alcalde BJ definitivamente un placer gracias por el tiempo sabemos que estamos apretaditos pero una preguntita más señor alcalde o por lo menos dos próximos proyectos que haya para con el pueblo como tal verdad que pueda hablar de ellos y también algún mensaje como mencionó maestro que tiene que haber visto todo tipo de estudiantes verdad y usted mencionó viniendo de escasos recursos algún mensaje para aquella gente que tiene un sueño que quizás usted lo tuvo en un momento hoy está dirigiendo el pueblo en el que usted estuvo algún mensaje que pueda dar bueno en términos de de proyectos nosotros ahora mismo a raíz del huracán maría estamos trabajando varios número uno lo que son las facilidades recreativas y deportivas de la ciudad que se vieron seriamente afectadas entre ellos el parque de pelota Carlos Roman Brühl y la cancha bajo techo Moisés Navedo que hoy no existe así que son dos de los proyectos primordiales que se están trabajando y que esperamos durante este año finalmente llevar a subasta de la misma manera en el área recreativa el 13 donde está el mariposario pues se contempla hacer un parador para que entonces la gente pues viva verdad esa experiencia en la naturaleza y en términos de desarrollo económico pues hay dos espacios en la playa Puerto Nuevo que estamos trabajando para brindarle oportunidades a los a los comerciantes en términos de lo que son las facilidades recreativas entonces ya más del municipio lo que es el complejo recreativo de Tortuguero pues hay una asignación de aproximadamente unos 7 millones de dólares y con esos 7 millones pues se va a remodelar toda el área construyendo un parque para mascotas un área para personas con discapacidad canchas de voleibol de playa y beach tennis y son pues varios de los proyectos que se están manejando allí en el área más la remodelación de todas las facilidades que a veces pues las personas se nos desesperan un poquito pero hay procesos que hay que seguirlos para no perder ese dinero como cuestión de hecho pues ahora venía de una reunión con el secretario de recreación y deportes porque la particularidad que tiene Vega Baja es que todas las facilidades recreativas ubicadas en las urbanizaciones el DRD estatal es el dueño por ende ellos fueron los que recibieron el dinero entonces hay que darle seguimiento para que esas facilidades estén al día así que son retos llenos de oportunidades y verdad aprovechando la coyuntura pues cuál es el mensaje como decía hace un momento BJ pues mira el mensaje es el siguiente es creer en ti creer en ti todo el tiempo de que lo puedes lograr que en la vida tú te vas a encontrar vicisitudes te vas a encontrar piedras en el camino pero las piedras no son para saltarlas las piedras es para tú fortalecer el camino por el cual tú vas a a caminar porque van a ser tu base y que recuerde siempre que el principio que guía tus pasos puede ser utilizado por los demás y en ese sentido si tú haces las cosas bien el que viene detrás de ti que puede ser tu hijo que puede ser tu nieto o un familiar o un amigo te va a ver a ti siempre como ejemplo dificultades pues mira sí siempre las va a haber pero en la medida en que tú creas en ti en la medida en que tú vayas a ti no va a haber absolutamente nadie que te lo impida eso no significa que seas arrogante que seas soberbio al contrario es que tengas la confianza suficiente para decir las cosas como son cuando son de la misma manera la verdad que agrada la verdad que duele pero que seas sensible aunque en muchas ocasiones pues la gente no lo entienda pero en la medida que creas en ti en todo momento verás que vas a tener un éxito asegurado no hay nada más que añadir definitivamente solo nos resta una tarde muy muy ajetreada para poder convencer a Norca de que estamos en el mejor pueblo de Puerto Rico la ciudad perdóname ciudad de Vega Baja desde el Merado Merado honorable alcalde de verdad gracias por su tiempo nosotros dejamos que pueda continuar con su agenda y usted pendiente que nos vamos de recorrido aquí en Vega Baja en toda esta zona histórica gastronomía turismo todo lo que dijo el alcalde para allá vamos así que Norca y Villa y el Tropiduo se despide será hasta la próxima desde Vega Baja Puerto Rico el Tropiduo a ti te va a encantar el Tropiduo tu noche va a mejorar el Tropiduo no lo tendrás que cambiar 未 upgrade no lo tendrás que cambiar el Tropiduo en el P衛 para allá vamos